Héctor el Zambino presenta al novato del año, agárrate que ya está en la calle. Yo voy, bling, bling, Luni tú. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar, vamos a demorarnos tú y yo solo. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar, no me puedo controlar. Luni, azota. No rompes la fuite y no te pares, agarre, verás como en tu momento un santo puerto, agarre. Y no te pares cuando yo te agarre, entonces baila más trabajo y el fuego no amarre. Azota. No rompes la fuite y no te pares, agarre, verás como en tu momento un santo puerto, agarre. Y no te pares cuando yo te agarre, entonces baila más trabajo y el fuego no amarre. Raman el pueblo, tú mi casa, dale, bátalo, y si se corre pa' la esquina, dale, píllalo. No te cojas, gata, suelta, dale, cásalo. Tú eres la cárcel de la disco, dale, cásalo. Raman el pueblo, tú mi casa, dale, bátalo, y si se corre pa' la esquina, dale, píllalo. No te cojas, gana, no cuenta, dale, cásalo. Tú eres la cárcel de la disco, dale, cásalo. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar. Vamos a devorarnos, tío, solo. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar. Vamos a devorarnos, tío, solo. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar. Vamos a devorarnos, tío, solo. Dime si te pongo mal, cuando bailo en mi modo, no me puedo controlar. Vamos a devorarnos, tío, solo.